muy buenos días chicas y chicos chicas yo sé que la mayoría son chicas pero fíjense que he visto comentarios de un chico y yo digo hoy que grosera me veo que siempre digo chicas y también hay chicos o no sé a lo mejor estoy mal a lo mejor estoy mal pero pero buenos días chicas y chicos bienvenidos a un nuevo blog muchas gracias por estar aquí yo soy la obra me presento para los nuevos muchas gracias por suscribirse y los que ya tiene tiempo conmigo muchas gracias por su apoyo iniciamos el día en el carro pero no voy al gimnasio no voy a ir porque resulta que anoche llegó juan llegó ya bien tarde y llegó con la noticia de que hoy va a descansar así que voy a pasar el día con él y ya voy a pasar el día con él porque sólo este día va a descansar ya mañana tiene que trabajar y pues dije no no voy a ir al gimnasio no pasa nada no pasa nada con un día que no vaya dije yo y ahorita de hecho viene acá viene atrás de mí quiere dejar su camioneta en el lavado vamos a lavado a dejar su camioneta y luego vamos al centro porque se quiere cortar el cabello se quiere cortar el cabello y necesitamos ir al banco porque no traemos efectivo les digo que pues lo voy a acompañar los niños todavía están dormidos tomamos cafecito con mi mamá y ya y los niños están dormidos y y le digo pues vamos de una vez en lo que despiertan los niños y le cortan el cabello y ya regresamos en lo que se corta el cabello yo camino al banco es la misma banqueta y ya nos desocupamos de eso allá viene atrás me siendo estacionando bueno me falta aire hola buenos días oye amor traes cubrebocas pero si traes ahí en tu carro ok tráetelo porque no no traigo el paquete no anda ahí el paquete dice que no traigo aire en la llanta a qué llanta le falta aire ahí está ahí está le poncho o no más aire no más aire este lo hubiera bajado ahí está Juan echándole aire a la llanta yo espero que solo le falte aire y no esté ponchada vamos a verlo a echar aire y a ver cómo se comporta ahorita en lo que andamos aquí afuera porque no recuerdo ayer creo que no salí ayer bueno al gimnasio y es todo no recuerdo no sé pero pues en cualquier lugar se te puede encajar un tornillo un alambre un clavo me he punchado yo recuerdo haberme punchado con clavos y con tornillos así que vamos a ver cómo se comporta mientras ahí está Juan echándole ya fui al banco chicas mientras Juan se quedó cortando el cabello como les digo aquí es en la misma banqueta se escucha mucho ruido porque el mercado municipal está en renovación remodelación y se escucha el ruido de las herramientas de los albañiles pero bueno vámonos con Juan entonces ya terminamos ya le cortaron el cabello a don pelón ¿quedaste pelón amor? sí a ver ándale pero más cómodo con el calor ay no me anda sudando aquí atrás ahorita hace mucho calor ¿a dónde vamos? a desayunar ¿a dónde? a la casita a ver si ya se levantaron los nenes a desayunar a bañarnos ¿a dónde quieres bañar? sí ¿te picamos cabellos? sí yo también me quiero bañar porque me vine por colera me vine sin bañarme así que vámonos a bañar a refrescar a ver a los niños oigan ya nos bañamos ya desayunamos así dice espérate mamá déjame que termine la trenza Victoria quiso que la trenza peinara con una trenza hoy y ya estoy terminando a ver ¿qué liga te pongo? este color miren que gorda la trenza de Victoria tiene mucho cabello Victoria mucho cabello tiene a ver muñeca déjame te suelto ¿te vas a quedar con el cabello suelto? ajá sí mamá mi hijita te queda ya te hice la trenza mira acá te puedes ver en el espejo ¿te gusta? sí mamá ¿sí te gusta? sí ya quedaste bien hermosa bueno ahora me voy a peinar yo pues me voy a listar y voy a ver a Juan anda arreglando lo de él ahorita les enseño anda por acá por el lado de la vecina arreglando el tubo del mini split del desagüe del mini split y aprovechando que está rico el clima a ver si está nubladito bien padre bien fresco Santiago también ya lo bañé ya lo cambié ya andamos todos listos a veces me dan ganas de pintarme el cabello tengo ganas pero a la vez me desanimo porque ya no traigo nada de pinza este es mi color natural y yo sé que si me lo empiezo a pintar otra vez voy a estar de que cada mes cada dos meses queriéndomelo pintar ay pero es que si me dan ganas de hacerme como unas luces o algo así se me antoja a ver que tal el año pasado andaba bien bien como se dice entusiasmada en que me las quería hacer y de repente se me pasó se me pasó pero ahorita si me dan ganas hola muy buenos días como están espero que muy bien feliz miércoles oigan ayer ya no les pude grabar ya no les grabé en la tarde porque fíjense que no no estuvimos haciendo nada pues como les comenté era el único día de descanso de Juan así que quiso acostarse quiso descansar aquí estuvimos en la casa llegamos que fue lo último que les grabé fuimos en la mañana a cortarse el cabello ya llegamos aquí nos bañamos a desayunar y prácticamente aquí pasamos todo el día no hicimos nada nada y no les no les terminé ya no les grabé la verdad ya no les grabé me olvidé de la cámara este y ahorita me acabo de levantar ay perdón ahorita me acabo de levantar y ya desperté a mi hermana porque vamos a ir al SAMS hace ratito ya se fue Juan a trabajar le di desayuno y se fue y ahorita estoy esperando a que mi hermana se aliste se está cambiando porque vamos a ir al SAMS ocupamos algunas cositas y voy a aprovechar que los niños todavía están dormidos vamos a ir de carrerita ir y venir vamos al SAMS y creo que vamos a ir a una tienda de de plásticos y resinas a comprar unos desechables que ocupamos platos y vasos y eso me voy a preparar un cafecito para irme lo tomando en el camino mientras sale mi hermana ya llegamos al SAMS pero aquí viene ¿encontraste en la Aries? no lo buscaste pero yo creo que se tengo que después te lo trajo andamos buscando jabón para la ropa jabón líquido de este me gusta espero ver de este es el que me gusta déjame ver de cual encontramos 3 por 600 no hay de otro no ¿eh? no creo que 260 es de 8 litros ¿no? pues no es mucho 2 y 2 mejor 1 porque nos dura mucho a ver ya lo voy a echar voy a echar déjame echar esto listo súper rápido nada más veníamos por unas cositas jabón pollo jabón y unas donas y ya nos vamos vamos a llegar a una tienda de plásticos y resinas de desechables y a la parisina también y a la parisina depende si no tengo calor entonces vamos a hacer calor está bien como que llovió anoche aquí y está bien húmedo bien buchornoso hay charquitos de agua ay a mí me he comprado un frappuccino están bien ricos nos llevo un café pues sí bueno es cierto que ya que salgamos de la tienda me llevo la roja verdad chicos llegamos a parisina ya tenemos una habladera aquí afuera mirando lo que lo que hay lo que vamos a llevar vámonos parisina buenos días ando en el área de de que les digo decoración si decoraciones ok estoy buscando cositas para el pastel de santiago santiago cumplió años pero en unos días le vamos a hacer su pastelito no lo luego les cuento por qué por qué va a ser después pero aquí ando miren me encontré estos de dino porque él lo quiere de dino y esta base me gustó para el pastel y aquí ando voy a buscar a mi hermana porque se me perdió no sé dónde anda esta es la base miren esta cuadrada me gustó porque hay así cuadrada y hay así redondita con esto pero eso se me hizo como más de niña así que agarré la cuadrada aquí te traigo una aquí encuentra mi hermana ya nos vamos ya nos vamos estamos aquí en el caprís en el cafeño comprando un caprís para el calorcito ya fuimos a Parisina fuimos a la tienda de plásticos y ya es todo vámonos vámonos porque aquí el calorcito va a subir el vidrio mientras llegamos hay fila hay dos carros al frente gracias gracias ya salió yo lo pedí cajeta quiero comer azúcar azúcar mi hermana lo pidió regular con nieve y chistes buenas tardes buenas tardes buenas tardes dime mi amor ay buenas tardes no me vas a decir buenas tardes buenas tardes jajaja está jugando dame el pío miña que ahora le voy a poner los tenis a Victoria estábamos descansando pero ahorita como que se antoja andar afuera está nubladito bien rico dame el pío mamá ven ayúdame está nublado les digo está bien rico afuera de clima le digo vamos al patio los niños allá andan jugando en el patio ahí anda mi mamá ahí anda mi hermana y ya ay por cierto llegamos del Sam's y comimos y nos acostamos a descansar es que estaba haciendo mucho calor oigan aquí en el día hace mucho calor ya en la tarde si se pone fresquecito agradable a veces llueve a veces no pero aquí si el verano el calor en el día no hombre menos que era mediodía cuando andábamos en la carretera imagínense las 12 de mediodía que andábamos en el carro en la calle nos bajábamos del carro nos íbamos hirviendo estaba el carro el día que enfriaba hombre listo muñeca partió el patio estábamos acostados miren ahí están las camas de este día ya las había doblado la caja de galletas ya las había doblado las cobijas pero ahorita nos acostamos todos aquí y ya está la cama igual otra vez les comentaba en el Sam's creo que les platiqué o no les terminé de platicar que Santiago cumplió años hace días hace digo cumplió tres años hace días pero no le festejamos nada porque tenemos pensado festejarle la que día hoy es miércoles el fin de semana porque espero espero y se pueda que Juan descanse estoy esperando que Juan descanse para que esté con nosotros nada más es un pastelito y algo entre nosotros mis sobrinos y nada más pero sí me ando preparando por eso le compré los dinosaurios esos y ahorita quiero ir a la papelería a imprimir unas etiquetas quiero ir a imprimir unas etiquetas a la papelería para irme preparando he estado comprando cositas así listo miren encontré lo que buscaba compré este listoncito azul y venía a imprimir estas etiquetas son dos por hoja me quedé por un momento me quedé pensando no haya revisado se las quiero pegar en unas bolsitas y con esto les voy a hacer el nudito a las bolsitas y es todo así que vámonos ahora voy a la frutería de mi amiga voy a ir a platicar un ratito unos 20 minutos que platique ahí con ella creo que ya les he dicho que la frutería donde siempre voy es de mi mejor amiga y cuando tengo ganas de platicar me voy a la frutería porque ella pues siempre está ahí trabajando ocupada así que allá me voy a platicar ahorita voy para allá un ratito a platicar a echar el chisme un ratito unos 20 minutos nada más ¿por qué? porque también luego se llega a la hora del cierre y es y ella se ocupa ella pues tiene que estar al pendiente así que no lo voy a vamos ya regresé los niños me estaban esperando porque quieren ir al parque los voy a llevar un ratito aquí al parque para que jueguen un rato tienen ganas de salir de jugar buenas tardes así que vamos al ratito vamos un ratito al parque llegamos del parque ya sabrán cómo llegaron los niños sudados cansados llenos de tierra así que llegamos directo al baño déjenme los pongo por aquí para echarle mi crema pues ya nos bañamos ya nos pusimos pijama porque ya no vamos a salir vamos a cenar me estoy quedando sin pila voy a poner a cargar un ratito el teléfono y ahorita les grabo porque me quiero poner a organizarlo de las bolsitas que les dije ahorita les voy a enseñar un ratito un ratito un ratito Gracias.